Por tercera ocasión, el Hospital de Ciudad Neyli, ubicado en el Cantón de Corredores, se dio beneficiado con una donación de sillas de ruedas. Esta coordinación se logró por ayuda de los síndicos de la Municipalidad de este Cantón. Con estas sillas se permitirá que los pacientes quienes las requieran las puedan utilizar. Agradecerle a la DOI por esta donación de estas sillas de ruedas que le está asignando hoy al Hospital de Ciudad Neyli. También un agradecimiento a la Municipalidad de Corredores, porque fue la que nos colaboró y nos ha apoyado con el traslado de esas sillas de ruedas desde Guanacaste. Decirte que para nosotros, como parte de este Cantón, como habitante de este Cantón, como vecino, es de suma importancia las donaciones que se hagan a nuestras instituciones acá en el Cantón. Y decirte que, bueno, ya está la tercera donación que se le hace al Hospital de estas sillas de ruedas por parte de la DOI. Y también agradecerle a toda la Junta Directiva de allá en Guanacaste, a Eliana, a las compañeras que han estado siempre pendientes de apoyarnos y ayudarnos con estas donaciones. Es de mucha gratitud para nosotros, brindadores de servicios de salud, lo que es la recepción de una donación de este tipo de activo, ¿verdad? Pues, lógicamente, nos colabora aquellos pacientes que ameritan un traslado de un servicio a otro en relación a lo que es sillas de ruedas. Gracias a la asociación DOI-RITS, ¿verdad? En conjunto con lo que son la parte de los síndicos de la municipalidad, siempre nos han dado una mano abierta, ¿verdad? En ese sentido y siempre nos brindan una colaboración. Y no solamente en este tipo de situaciones, sino en diferentes tipos de casos, ¿verdad? En este establecimiento de salud se mostraron muy agradecidos. Entonces, muy contentos. De hecho, de parte de todo el hospital, en representación de la dirección médica, mi persona, recibo con mucha felicidad y gratitud lo que es la donación de parte de la asociación DOI-RITS. Esta es la tercera ocasión que realizan la donación de las sillas. Sí, correcto. Ya previamente nos habían donado a lo que eran los programas de consulta externa, inclusive a un programa que nos ha generado bastantes cosas positivas, que es el programa de diálisis peritoneal, que nos ha generado que el paciente no se desplace hasta lo que es el hospital Escalante Pradilla, inclusive hasta el San Juan de Dios. Y más bien hemos tratado de paliar esta patología de una manera más pronta y en donde, lógicamente, el más beneficiado es el paciente. Con estas sillas de ruedas se espera más facilidad para el traslado de los pacientes en este hospital.